Son las 9.36 y la fila comienza aquí, donde está la bardita de la delimitación de que ya es la garita o empieza la garita y ahí hay unos vatos trepados en el letrero ese, no sé si se alcance a ver pero yo pensaba que iba a haber más fila así que me vine más temprano porque la página decía que había dos horas y media de fila que si lo creo, dos horas y media si es lo normal desde esta parte pero generalmente se dobla, lo que dice la página es el doble y yo dije no, pues van a ser cuatro horas, pero no, parece que si van a ser a lo mucho tres horas y es normal realmente que se hagan tres a cuatro horas es normal, dos horas es normal y pues hoy es el día 27 de diciembre y las personas están pidiendo dinero hoy es el día 27 y pues mi pronóstico no está tan desvariado ya que dije que después de navidad iban a estar las filas un poco más cortas y por lo menos el día de hoy está un poco más corta que días anteriores y esperemos y sigan así de cortas o más cortas preferiblemente son las 10.36 y me encuentro en esta área a un costado del hospital de las californias y los departamentos de 750 dólares esos departamentos caros aunque aquellos de allá enfrente son 200 dólares más caros y pues en tiempo se va un poco lento realmente siento que la línea va lenta ya debería de haber avanzado un poco más pero si está demasiado lenta o un poco lenta y pues a esperar lo positivo es que me va a dar tiempo de ir a comer de ir al banco y de dormirme un rato en el carro eso es algo positivo para mi rutina diaria o casi diaria de cruzar a Estados Unidos y pues a ver que compro de comer ahorita en un rato de lo más barato obviamente 11.29 y ya crucé la garita hacia Estados Unidos aquí como les puedo mostrar estoy en San Diego y pues ahora iré a comprar algo de comer bueno en un rato más primero iré a dormirme un rato en el carro porque traigo un poco de sueño eso es lo que haré dormir por cierto fueron menos de las dos horas que estimaba la página la página nos indicaba dos horas y media y fueron menos de dos horas eso es algo positivo ya que me da un poco de tiempo libre que yo pensaba que iba a tener que estar en la fila pero pues hay que agradecer que ya estamos del lado de Estados Unidos otro día más para mañana volver a venir a trabajar hey que onda pues no sé que hora es realmente déjenme les muestro la hora o déjenme checo la hora son las 11.50 y ya llegué a mi trabajo estoy afuera de mi trabajo pero voy a robar un poco de soda bueno a tomar un poco de soda y aquí está mi trabajo nuevamente aquí está espero que sea mi trabajo por un poco menos tiempo del que creo pero si no pues valió madre a seguir trabajando hasta septiembre que esa es la fecha que tengo estimada si tengo suerte dejo de trabajar antes de septiembre pero aquí está la entrada del bufet que onda el bufet Hola Susan, ¿qué tal? Estoy grabando y por aquí el sucio. Watchen lo que me acabo de encontrar en estos contenedores de basura. Son un acordeón que sí sirve pero le falta esta tecla, pero funciona. Esta caja no tiene nada, es de usar unas chanclas, este peluche, pero pues son cosas que realmente no necesitaré. Estas chanclas y estos tenis que se pueden vender. Aquí está el par de tenis. Ahí se le faltan las agujetas. Tiremos esto por aquí. No voy a tener algo de valor. Solo que vamos por aquí. Aquí, pues también están estos otros tenis con un pin. Estos tenis me los llevaré. Son siete y medio. Una pastilla rara. Un bote de agua a la basura. Esto a la basura. Un par de botas. Aquí están. Y... Algo de suciedad ahí atrás. Son... Estos tenis los dejaré porque sí están muy lastimados. Estos. Otros tenis pila. Y esto es lo que me interesa. Una navaja. Está sucia, pero... Se puede limpiar. Un cinturón. y empeine y cosas así muy chafas estas pastillas xl3 todo esto pues a la basura y esto me lo intentaré llevar las chanclas no solo esto creo que en esas cipro caben vamos a ver Y pues aquí voy con mi nueva adquisición A ver que hago con estos objetos que me encontré tirados Es 27 de diciembre Y son las cosas que te encuentras tiradas en la basura Ahora sí ya me encuentro aquí en el carro Y estoy ya para echarme una pestañita acá Un coyotito o una siesta Es lo que sigue Ya después de la cacería de hace rato Aunque salió un poco más la toma Pero después de la cacería de hace rato De objetos Pues es lo que sigue Posteriormente iré a comprar algo de comida Supongo que al McDonald's Que es lo que me queda más cerca Y aquí vengo llegando al McDonald's Como les comentaba Es lo que iba a comer No me queda en quebrada Obviamente Hola, ¿cómo les vienes? Me hace el combo número 7 Mediano o grande Mediano ¿Y la bebida qué va a hacer? Coca, por favor ¿Algo más? Sería todo Pasa la primera ventana, gracias 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 En breve pues me habló en español Para facilitar la comunicación Yo creo que le da flojera también a él Hablar en inglés Y por eso lo hace Voy saliendo de San Diego Y quiero ver si me detienen los soldados Aquí en aduana Porque últimamente me han estado deteniendo Y quiero ver si me toca esta vez Nuevamente La última vez que salí de San Diego Hacia Tijuana Fui detenido Revisaron mi carro nada más Quiero ver si esta vez Nuevamente me reviso Y por ello Llevo la cámara prendida Para ver si Si me mandan a inspección Este es el puerto de salida De Tijuana De San Diego Perdón Me equivoco Este es el puerto de salida De San Diego Y ya estamos en Tijuana De hecho Vamos a ver si me mandan A inspección secundaria Y ya está No, al parecer el día de hoy no, solamente me dejaron pasar. Pero así se sale de ruedas. Y como pueden ver de este lado no hay nada de filo. Son las 10.13 y la fila comienza aquí, justamente en donde empiezan los locos. Los locales comerciales y bajo ese letrero de, no alcanzo a leerlo, Grupo Concordia. Y pues hoy es el día 28 de diciembre y así se encuentra la fila. Como les comentaba, después de Navidad la fila suele bajar, suele disminuir. El día de ayer también fue muy poco lo que hice a comparación de otras veces. Y ahora pues es mucho menos lo que se va a hacer. Tendré mucho tiempo para estar ahí en el carro durmiendo y pues a ver qué otra cosa logro hacer o me dispongo a hacer. Pero por lo pronto pues solo me dormiré un rato en el carro. Ir a darle una vuelta a los contenedores, pero dudo mucho que encuentre algo más. Aunque por cierto no grabé eso, pero me encontré un ventilador. El ventilador más adelante lo muestro. Pero me encontré un ventilador el mismo día de ayer. Pero ya en la noche, pero estando en horario laboral. Por eso es que no lo grabé. Pero funciona. Son las 10.31 y ya crucé hacia los Estados Unidos, como puedo mostrarles aquí. No sé si... No sé cuánto duré. No recuerdo a la hora en la que marqué. La hora en que me formé, perdón. Pero ya estoy del lado de San Diego. Y ahora pues a dormir a mi carro un rato. Posteriormente iré a comer porque pues ya desayuné. Así que hoy no toca desayuno de McDonald's. Todavía lo alcanzo, pero hoy no toca. Y aquí nuevamente voy a cruzar hacia Tijuana desde San Diego. Por la parte de Otay. Y lo que quiero ver es si me detienen en el puerto de inspección de los soldados de Sedena. Para ver si me revisan o me mandan a inspección secundaria. Es lo que quiero saber. Ya que me han estado mandando. Pero el día de ayer no me mandaron. Pero me han estado mandando en un mes. Me han mandado tres veces. Y en esta ocasión pues quiero verificar. Si me mandan. Si se ve muy sucio el piso. El cristal es porque ha estado lloviendo. Y pues así me ha quedado todo salpicado. De mugre de los carros. Y también porque no he lavado el carro. Pero ahí vamos. Aquí estamos ya cruzando hacia Tijuana. Ahí dice avance. Todo bien hasta el momento. Y no me marcó nada de si avanzar o no avanzar. Pero yo avanzo. Ahí están los guachitos haciendo sus labores. Parece que no. Parece que este día no me pararon otra vez. Eso parece. Todavía me pueden dejar las patas. Listo. Estamos en Tijuana. Sanos y salvos. Y hoy se hay línea.